El equipo de salud de la provincia de Salta, conjuntamente con el equipo de Nación, está haciendo estas jornadas con dos eminencias, que son los neonatólogos, el doctor Mario del Barco y el doctor Alberto Suar, de la Fundación Garrahan, para empoderar de conocimiento a los agentes sanitarios que hacen atención a comunidades originarias de la provincia de Salta, en los cuatro puntos cardinales, ya que se hicieron en semanas anteriores capacitaciones en Orán y Tartagal. Entonces, ¿qué significa esto? Seguir fortaleciendo el recurso humano, ya el contexto de pandemia nos está favoreciendo hacerlo en forma presencial y esto nos lleva a recorrer todos los lugares de la provincia. ¿Cómo le fue en esa primera experiencia en el norte de la provincia? En el norte de la provincia, donde tenemos las poblaciones más numerosas, bastante bien con el refuerzo de Nación, para que estos recursos humanos lleguen a las comunidades originarias y le eleven el nivel de alarma a través de la educación sanitaria, cómo atender específicamente al recién nacido y a las embarazadas. Esto tiene un objetivo, disminuir la mortalidad materna infantil en esas localidades a donde la accesibilidad muchas veces es dificultosa para llegar al sistema de salud. Por lo tanto, nos da la satisfacción de que si nosotros nos adelantamos con estas capacitaciones, nos fortalecemos el recurso humano de esas localidades y nos vamos a mantener estos desenlaces. Así que esa es la premisa, el objetivo de tanto el sistema de salud de la provincia como de Nación. Por eso nos estamos adelantando a una estapa o a una época de invierno que se nos aproxima con bajas temperaturas a donde las infecciones respiratorias son frecuentes y que no puedan llegar a colasar los centros de salud o en los hospitales. Con un recurso humano capacitado, no adelantamos a estos eventos y evitamos de que esos hospitales colasen y que la mamá tenga la educación necesaria para saber desenvolverse con su niño o, de última, si sabemos que está cursando una infección respiratoria aguda, pueda llegar prontamente al sistema de salud. Estos profesionales han mamado la atención primaria en forma intensa, tanto el doctor del barco como el doctor Suar, recorren todos los lugares del país llevando capacitaciones y usan ese lenguaje muy común en el sistema de salud. Entonces eso llega con más prontitud e internaliza más para el recurso humano de que puedan tener esas herramientas. Una herramienta como el IEPI, que es la atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia, tiene su resultado. IEPI